Muy buenas chavales, soy Cranamelo y estamos en Rainbow Six Siege El día que muchos esperábamos ha llegado al menos de momento Por el hecho de que el crossplay está actualmente siendo probado en LTS en PC ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a haceros por aquí la traducción, vale, más bien, pum, va, traducido, la magia del internet Actualmente se está probando el juego cruzado entre PC y plataformas de juegos en la nube Sintonice Ubisoft Forward el sábado 12 de junio para obtener más información sobre los planes de Rainbow Six Siege Para el crossplay y el crossprogression ¿Qué es el crossplay? El que se puede jugar entre diferentes plataformas ¿Qué es el crossprogression? Es el hecho de que se pueda transferir datos de una plataforma a otras Es decir, que juegas por ejemplo en Xbox y eres nivel 300 y tienes no sé cuántas mil millones de skins Pues si te pasas a PC, con el crossprogression se podrían pasar todos tus datos No que actualmente no hay nada de esto y si tú eres de Xbox, nivel 300 mil y te quieres pasar a PC Tendrías que empezar de cero, perdiendo todo tu progreso en el camino Pero bueno, esto en este caso se va a ver mucho mejor el día 12 de junio ¿Os acordáis aquello que dije gente? Porque bueno, esto yo creo que ya puedo decirlo sinceramente El tema de los cambios ocultos de R6 que iba a haber hecho en el vídeo, bla, bla, bla Pero que al final no pude porque me enviaron justo al día, bueno, a las pocas horas un mensaje Pues bueno, justo era esto, ¿vale? Vimos una opción en el TS, que en este caso era sobre el tema de crossplay, crossprogression y todo eso ¿Vale? ¿Qué pasa? Actualmente hay muchas dudas, ¿vale? Para empezar, el día 12 de junio, ¿vale? Os lo digo ya desde aquí El día 12 de junio vamos a estar en directo porque vamos a estar reaccionando a todo esto ¿Vale? Además tendremos creo que drops y todas esas cositas ¿Vale? No sé muy bien de qué serán los drops Me he contactado hace unos días Ubisoft y aún no he visto el mensaje La verdad, no he visto todavía el email, no lo he leído Pero bueno, sé que van a dar drops esos creo No sé si son de juegos, de alfapacks, no tengo ni idea ¿Vale? Ya lo veré más adelante, todavía hay mucho tiempo Pero bueno, el día 12 de junio estaremos en mi canal de Twitch ¿Vale? En directo, ¿vale? Lo pongo justo por aquí En este caso es caramelo barraja ninja, ¿vale? Para que os lo sepáis, caramelo barraja ninja, ¿vale? 176.000 personas somos actualmente Así que repare, Bruce Lo que vemos ¿Qué significaría que metiesen el tema del crossplay and crossprogression? Por cierto ¿Por qué han hecho esto actualmente? Es decir, en el Twitter oficial de Remus y Siege Porque literalmente cuando iniciaron el tema del TS La liaron, ¿vale? Tal cual, la liaron ¿Por qué? Porque si a nosotros nos dijeron Que no mencionáramos absolutamente nada De esto Para la fecha de salida Bueno, para la fecha de salida Para el día 23 creo que era, ¿vale? Cuando publicamos todas las cosas Fue por el tema de que esto no estaba previsto Que se dijera ¿Qué pasa? Que esto es lo que pasó en TS, ¿vale? O sea, en el TS tú le dabas a buscar Mejor dicho, tú le dabas al nombre de cualquier jugador ¿Vale? Y te parecía PC y consola Tal cual ¿Vale? Y te parecía PC y consola ¿Qué pasa? Pues han tenido que dar prisa Vale, han tenido que decir Pues venga, vamos a decir Que el día 12 se desvelará todo Para que no nos estén avasallando A tantas cositas Porque sí, porque bla Porque no sé qué, no sé cuánto Joder, te digo Entre fritaciones que hacen ellos Y fritaciones que hacen los demás Es que esto es, vamos O sea, literalmente Parece un vaso de agua Pero llenito de agujeros ¿Vale? Que sale el agua por todos lados Cada vez que le echas Pues es igual Pero con todos los progresos Y todas las cositas que van haciendo ¿Qué pasaría, gente? Si me tiran el tema del crossplay ¿Vale? Esto ya vamos a negar un poquito más en esto Entre plataformas Como PC Y consola Literalmente Se podría encargar el juego ¿En qué sentido? El nivel de PC Supera con creces El nivel de consola Pero no porque sea mucho mejor Esta y cual No, por hecho Del teclado y ratón ¿Vale? Y eso cualquier persona Que no lo acepte Lo siento mucho Pero madura, chicos ¿Vale? No hay más Lo más sensato para todo esto Si os digo la verdad Es que si hay este crossplay ¿Vale? Este crossplay entre plataformas Que a veces te digo una cosa Si supone que este crossplay Va a ser entre PC Xbox Y Play Play Que voy a decir Play 4 Y Caramel y Play 5 Me va a decir lo de siempre ¿Vale? Pero luego me ha dicho la gente Bueno, es que esto es Entre plataformas Mira, a ver si lo puedo traducir en inglés O sea, en español, perdón Dice Entre plataformas de juegos en la nube Pero yo creo que actualmente En consola El juego se guarda en la nube ¿No? Si no recuerdo mal Pero bueno No lo sé Yo te digo Espero que sea entre plataformas Como por ejemplo PC Xbox Y Play Si van a hacer literalmente Un crossplay Entre PC Stadia Y plataformas Que no conocen ni el trato ¿Vale? Y que no se usan Pues ¿Para qué? ¿Para qué voy a querer jugar con Stadia? Que jueguen literalmente 10 personas En España Como mucho ¿Sabes? Sería un poco absurdo Pero bueno Si hacen esto Lo más sensato literalmente sería Si, vale Vamos a jugar con jugadores de consola Jugadores de PC Todo mezclado Pero solo sería posible en Personalizadas Casuales Y creo que Caza del terrorista Ya está Me parecería mal Y lo digo así sinceramente Y ya no mal Sino que me parecería Bastante feo para los jugadores de consola ¿Vale? Que los emparejara En no igualadas Y en igualadas ¿Vale? O sea, me parecería de locos Que se pudiera emparejar en igualadas ¿Vale? Para que pudiera jugar Ranked Con gente de consola La verdad De hecho Vemos por aquí abajo Dice Leon Gith ¿Vale? Dice No podría haber pedido Elotan gratis ¿Te metes aquí? Esto hago una pausa aquí Un poco dramática Leon Gith Jugador profesional Jugador muy Freaky Un jugador muy bueno Que le digan ¿Va a haber crossplay? Pues él se imagina Y dice Como literalmente metan Jugadores de consola En PC Dice No podría haber pedido Elotan gratis Es decir Puntos de Ranked tan gratis Porque es así Y por mucho que diga la gente tal En fin ¿Sabe? Otra de las cosas que también se ha dicho Gente O me ha dicho He pensado Porque hemos estado en directo y tal Y se ha comentado en directo Es Vale Podría estar muy bien Que se pudiera meter también Jugadores de consola En no igualadas Y en igualadas Es decir En Ranked Y en un Ranked Pero que solo esa gente Que pudiera meterse ahí Fuera de teclado y ratón de consola Es decir Como pasa No sé si es en Warzone No sé muy bien dónde es ¿Vale? Creo que es en Warzone Que si tú tienes teclado y ratón En consola Te emparejas contra gente de PC Pues eso estaría muy bien Sinceramente ¿Vale? Eso estaría perfecto Porque así digamos Es que estaba pensando otra cosa Y ahora lo comento Porque así digamos Que digamos Los tramposos ¿Vale? Que no quieren jugar Contra su propia plataforma Como sería en este caso Mando con mando ¿Vale? Sino que quieren enfrentarse Teclado y ratón Contra mando Siendo ambos de la misma plataforma ¿Vale? En este caso Se enfrentarían contra gente Con sus mismas dificultades ¿No? Con sus mismas posibilidades ¿Vale? Que en este caso Es con teclado y ratón ¿Qué os parece a vosotros esto? Gente El tema de que metan Este crossplay Que os explico Y os vuelvo a recalcar Esto van a decir Mucho más el día 12 de junio Ahora mismo Todo lo que estoy diciendo aquí Es lo que se puede decir ¿Vale? Si he comentado antes Que tenía algo que decir Era que esta imagen Que yo he mostrado aquí No era la que yo Iba a poner en el vídeo ¿Vale? Sino que eran otras cositas Que bueno De momento no publicaré Por si acaso Por si tal ¿Vale? Pero bueno Estoy hablando de todo lo que se ha visto ¿Vale? A mí sinceramente me parece guay Porque esto es un poco ya Un poco crítica R6 ¿Vale? Parece que R6 De vez en cuando parece Que está muriendo Y no es coña O sea que me pongo a buscar Por las mañanas A mitad de 15 minutos 20 minutos 40 minutos en buscar No es normal Tío Una casual Cualquier cosa No un rank O sea no un rank No igualado Cualquier modo O sea tal cual Que me está a jugar por la noche Y me pasa solamente lo mismo Y cuando encuentra Me mete con una gente Vuelvo a otra partida Otra vez son los mismos Otra partida Y otra vez son los mismos En plan tío ¿Qué pasa? ¿No hay gente jugando R6 ya o qué? Me parece perfecto Sinceramente Si esto lo meten También te digo Esto de meterlo No sé cuándo lo meterían La verdad Te lo digo Hay que esperar Al día 12 de junio Para que digan realmente Cómo es todo esto Porque luego va a pasar Como siempre ¿No? Que cuando dijeron Que iban a meter Crossplay en R6 Literalmente Luego fue Un crossplay Entre Xbox Series X Y Xbox 720 Y Play 4 y Play 5 Tal cual El PC se lo olvidaron Esperemos que en este caso Esto sea mejor Por lo dicho Esa imagen que se ha mostrado Que hemos mostrado antes Era real Obviamente como habéis visto Del TS ¿Vale? Hice una foto en ese momento Y pasó lo que pasó En plan tío Es que No me lo creo La gente empezó a hablar Hablé con un episodio Dijeron que no dijera nada Que de momento aguantara Digo vale Aguantaré Aguantar un par de días Han dicho esto ya oficialmente Hoy día 27 de junio A junio estamos Perdón De mayo No sé que ya estoy Digo ya está Vamos a hablar ya del tema Sinceramente Ahora bien ¿Qué os parece esto? Parece bien que se meta El tema del crossplay En caso de que sea así ¿Cómo os gustaría que fuera El tema del crossplay? Yendo ahora a la otra parte Al tema del crossprogression Si te digo la verdad Si no meten crossplay Pues bueno Vale Si no es un poco mierda Estaría bastante guay Pero bueno No lo ponen vale Pero tío Por lo menos mete el crossprogression Para así meterte de una plataforma a otra ¿Sabes? Con tus mismos datos Con tus mismas cositas Sinceramente ¿Sabes todo lo que me extraña de esto gente? Que se suponía que esto Cuando lo vimos en esta alfa Que jugamos ¿Vale? De con Ubisoft y tal Que nos invitaron a probar todas las cositas Me sentó muy raro ¿No? Porque es en plan tío Si ellos dijeron que iban a meter El tema del crossplay Entre plataformas y Bueno Entre diferentes plataformas Como consolas y PC Dijeron que iban a meterlo Cuando se solucionara El tema de las smurf Las smurfs de momento Siguen igual que siempre O sea No se ha hecho absolutamente nada Entonces ¿Por qué van a meter Ahora el crossplay Cuando dijeron que No tiene mucho sentido ¿No? O sea Vamos a meter el crossplay Pero antes necesitamos solucionar El tema de las smurf ¿What? Vale Igual de momento El día 12 Que ojito Que esto ya hay mucha gente diciendo ¡Caramelo! No era que hoy día 12 Metiera el crossplay Porque hay mucha gente así La verdad La gente se ve Un minuto del vídeo Se ven que el día 12 de junio Hay algo Y dicen No ya está Venga el día 12 de junio Meten el crossplay No El día 12 de junio Se presenta el tema De toda esta información ¿Vale? Se presenta oficialmente Se dice todo lo que es Y ya está Que luego me Como siempre ¡Caramelo! No era que hoy saliera Nueva temporada Digo no tío Hoy sale el rebel panel De toda la vida Y lo explico mil veces Para saber que la gente Pues parece que está Miedo sorda ¿No? Claro Se pone el volumen a tope Luego pasa lo que pasa Gente Ahora en serio ¿Qué opinas Al respecto de todo esto? Os tendría que meter a crossplay Cross progression A mí me encantaría Tanto uno como otro La verdad Y mira que el cross progression No me afecta en nada Porque actualmente Yo juego en PC Siempre he jugado en PC En R6 Y me da exactamente igual Lo que pasa en consola Porque Coño tengo mi cuenta Pero no la uso ¿Vale? En este caso por mí Por eso es que esto Que me importa por la gente Coño por mis seguidores Que me siguen Por coño Que quieren pasarse a PC O quieren pasarse a otra plataforma Y no pueden Porque entonces perderían Todo lo que han hecho ahí Durante mucho tiempo Entonces pues coño Me da pena por ese sentido ¿No? El tema de crossplay Sinceramente me gustaría Porque así tardaría Mucho menos en encontrar partida Cada vez que fueras a jugar Así que perfecto Sinceramente todos contentos Podría jugar con suscriptores Podría hacer torneos Podría hacer mil cosas Bueno Más bien Podría hacer quedadas Bueno quedadas Personalizadas Y hacer minijuegos Podría hacer cositas muy chulas Podría hacer cosas Bastante pepinitas Por el hecho de que estaría metido Con gente de PC Xbox Y Playstation Ni tan mal mi gente Lo he dicho Bueno que es que vito Por ahí Y nada Dejadme en los comentarios Que opináis respecto a todo esto Hoy más que nunca necesito Vuestra opinión Así que dejadmela en los comentarios Esta noche voy a tomarme Una copichuela Que hace mil años Que no voy a tomar nada Nada Una copita así Tranquilamente ¿Vale? Y nada Esta noche cuando llegue Me pondré el héroe Y tal ¿Vale? Así que dejadme en los comentarios A ver que opináis Y en fin Vamos a ver Que hacen El día 12 de junio Como ya sabéis Estaremos en directo Probando Me han dicho Viendo todo esto Que por cierto El día 12 de junio Estaremos viendo todo esto De Crossplay Crossprogression Pero también Lo mismo se dice Algo del tema De Rainbow Six Parasite Así que Estadme atentos De hecho Yo si os digo la verdad Yo estaría atento La verdad Porque yo creo que De este año no pasa Ya se vio anteriormente Que lo retrasaron Digo pero de este año No va a pasar Así que por favor Que este año pase algo Y esperemos que sea así ¿Vale? El año pasado no dijeron Absolutamente nada No hicieron un vacío muy grande Pero este año Se confía gente Se confía Día 12 de junio Ya sabéis En mi canal Caramelo Barra Janinha ¿Vale? Ya sabéis Y el día 12 de junio Estaremos todos por ahí Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!